Entra para adentro Es un niño que el papá tuvo un accidente y murió Y tengo esos niños Adelina María Arelle Gracias 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 Háblanos de esta construcción de esta bella casa a esta señora Bueno, ustedes saben que eso es parte de un plan que yo tengo De ayuda social a las personas muy necesitadas Tengo que decir que fue a México, Argentina, Juanín Que me trajeron una noche a visitarlo Y vimos la condición que la casita no estaba muy bien Y decidimos entre todo hacerle la casa a la doñita Para mejorarle su calidad de vida Doy gracias a esos compañeros comunitarios Que se preocupan en su barrio Por las personas que están pasando vicisitudes Creo que eso debe ser de todos los compañeros del trabajo social Que van a uno donde hay necesidades Y en la medida de lo posible uno ver como lo ayuda Doña, su nombre Y que te le dice la doctora Pozo Mi nombre es Adelina María Arelle Bueno, lo que yo le digo a la doctora Pozo Que gracias a Dios Gracias a ella Gracias a Argentina A mí se me divide el nombre de todos Pero de ellos, todos Me encuentro Todito, todos Estoy tan orgullosa, tan alegre No me voy a dar el nombre de todos Pero le doy gracias a todos Porque mi casita me estaba cayendo Y gracias, gracias a ellos Hoy me encuentro bien en mi casita Con cuatro niños que tengo Sin papá y sin mamá Que cuando ella me ve más en más Me socorre con la pantilla Con los alimentos a los niños Y con lo que sea Y con todas las ayudas Y todos mis vecinos Yo no me quedo de nadie Aquí Vamos feliz con la ayuda de la diputada de Valverde Que está aspirando a ser senadora ¿Está feliz con eso? Yo estoy feliz, feliz Le pido a ese señor Con todo corazón Que ella gane su senadoría